Ayer, la diputada Lucía Medina hizo un acto de celebración del Día de las Madres con una cantidad de mujeres de su provincia de San Juan, que dice un despacho de prensa que había más de 7 mil mujeres. En la provincia de San Juan, ¿qué proporción de los votos era esa? Entonces, en ese acto, ella anunció que ya después de cuatro periodos como diputada, va por la senaduría. Es decir, que ella le va a disputar al secretario de organización del partido, un hombre con recursos que todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Por lo menos hasta hace tres años tenía 27 mil y pico de millones depositados, ¿verdad? Así es. No sabemos cuántos más después de eso. Y resulta que las municiones de este combate serán de papeletas. ¿Sí? Así es como se ganan elecciones aquí, y más locales. Entonces, y digo esto porque cada una de las 7 mil invitadas al acto de Lucía Medina recibió un regalo. Y aparte de eso rifaron neveras, televisores, pasolas, una cantidad de cosas. Y en ese ámbito y con ese ambiente, ¿verdad? Anunció que va por la senaduría. El presidente Danilo Medina, su hermano, encajó un revés. Lo asumió. No pudo colar las primarias abiertas. Lo cual se puede interpretar como una victoria para Leónel Fernández. En realidad, el mismo presidente se ocupó de decir, cuando sugirió una comisión bicameral, que nadie tiene la mayoría para imponerlo. Y esa es la realidad objetiva. Él tiene más votos en la Cámara de Diputados, pero no llegan a las dos terceras partes requeridas para aprobar una ley orgánica. ¿Será que ahora va por los puestos legislativos que apoyan a Leónel Fernández? Y sería este el primer lanzamiento como una declaración, no digamos de guerra, porque para competir no hay que tener una guerra. Pero puede ser una guerra de papeletas. Pudiera ser. Es muy probable. Recuerda que en las elecciones pasadas, se llegó a una negociación interna en el Partido de la Liberación Dominicana para no solo reelegir al candidato presidencial, sino para reelegir a los congresistas que ya estaban desde el 2010 en el Congreso, que fue parte de lo que hubo que negociar para hacer posible la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial. Por ende, el Congreso Nacional en las pasadas elecciones no varió mucho y Leónel Fernández quedó con una representación importante que fue cambiando, porque recordemos que muchos de los legisladores del presidente Leónel Fernández, tanto en la Cámara de Diputados, pero sobre todo en el Senado de la República, cambiaron de posición porque inicialmente apoyaban a Leónel Fernández y después de la reelección presidencial comenzaron a apoyar a Danilo Medina y Danilo Medina tiene una mayoría importante en el Congreso. Pero hace sentido el hecho de que si al final la reelección presidencial no va y parece ser que se están dando condiciones para que así sea, de que ese proyecto de reelección no prospere, independientemente de la intención que puedan tener algunos, en el sentido de que una vez más se haga todo el esfuerzo para que se modifique la constitución y la reelección, las condiciones actuales en el país parece que no hacen muy propicia la posibilidad de la reelección presidencial y por eso vemos que cada vez con más frecuencia van saliendo aspirantes a la precandidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, si el tema de la reelección no va, me imagino que dentro del proyecto Danilo Medina está el propósito de al menos quedar con un control importante del Congreso Nacional y eso implicaría que parte de los políticos que están alrededor de Danilo Medina pues vayan a posiciones importantes en distintas provincias o circunstancias electorales ya para los cargos de diputados o de diputadas porque de no estar presente en la competencia electoral de Danilo Medina sí le gustaría a partir del año 2020 quedar con una cuota de poder importante y esa cuota de poder sólo la podría dar un control del Congreso Nacional que habría que ver qué va a pasar con esto que como tú señalas, Uchi, sin reglas claras, sin legislaciones aprobadas como la legislación de partidos políticos o la propia ley del régimen electoral acudiríamos a procesos electorales a nivel de Congreso a nivel municipal o a nivel presidencial donde todavía el dinero seguiría teniendo un peso muy importante para determinar cuáles candidaturas resultarían gananciosas así que habría que estar pendiente de eso pendiente de, imagino que ese acto que hizo Lucía Medina el día de ayer forma parte de estos apoyos y ayudas sociales de la que disponen los diputados y diputadas en el país, los congresistas porque los senadores también disponen de ello para hacer actividades ahora que estamos en el mes de la madre no con sus recursos particulares sino con recursos procedentes de la Cámara de Diputados que son recursos del Estado que son recursos de lo que aportamos nosotros y nosotras a través del pago de los impuestos y que por más que se ha dicho que la Cámara de Diputados no está para eso sino para legislar todavía es una práctica que tiene continuidad en el país entonces habría que ver porque muy probablemente otros legisladores estén durante los próximos días en esto la diferencia en este caso es el anuncio de la candidatura la senadora por parte de Lucía Medina vamos a ver si le quitan San Juan a Lionel porque a Lionel esa va a ser una competencia es que esto es como lanzar a la hermana del presidente como un símbolo de lo que viene cualquiera lo puede ver así ahora los esfuerzos van a tener mayoría en el Congreso y sería una pena porque lo ideal sería que el Congreso como se maneja en la mayoría de las democracias no tenga una fuerza que pueda imponer cosas como imponer por ejemplo a los jueces y ponerlos además políticos correligionarios suyos y todo lo que hemos visto aquí toda esta situación en que tenemos un régimen de corrupción y de impunidad que por cierto Uchi este año corresponde hacer cambios a nivel de la Suprema Corte de Justicia y a nivel del Tribunal Constitucional ojalá que sea para bien es más desde ya varios miembros de la Suprema Corte de Justicia y del propio Tribunal Constitucional habían cumplido con el límite de tiempo en estas instituciones no se ha convocado muchos sospechamos el por qué no se ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura en estos momentos sobre todo en el que la presidencia de la Cámara de Diputados está bajo el control de un partidario o un cercano de la tendencia de Leónel Fernández pero lo cual va a durar hasta agosto de este año hasta agosto de este año después de agosto se estaría convocando muy probablemente el Consejo Nacional de la Magistratura y habría que estar muy pendiente también de este proceso de selección de los miembros que faltantes en ambas cortes porque como tú muy bien señalas es importante que se garantice que en la integración de miembros del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia el elemento político no sea el determinante y bajo esa lógica de control y de poder sobre todo en esa lucha interna del Partido de la Liberación Dominicana uno no descarta que ahí también estas altas cortes sea un espacio para quitar poder a uno y que otro gane poder porque recordemos que estas altas cortes fueron integradas por Leónel Fernández con una clara dependencia de ese proyecto político con lo que se intentaría cambiar ahora pero no necesariamente es un cambio para hacer podría ser un cambio para hacer de estas cortes órganos más independientes sino para ponerlo a depender de otras de las tendencias dentro del Partido de la Liberación Dominicana que es lo que habría que evitar por todos los medios esa acción que tú estás señalando que tuvo lugar desde 2010 en adelante demostró algo ominoso para la patria dominicana demostró que a la sociedad dominicana se le puede hacer cualquier cosa y que se queda tranquila eso es altamente peligroso se demostró le pusieron políticos en la justicia y la sociedad se quedó tranquila a mí me parece que en la gran mayoría de las naciones de este mundo desde el mismo momento en que hubieran nombrado uno solo en Cámara de Cuentas en Suprema Corte si hubiera armado un escándalo la prensa no hablaría de otra cosa las entidades de la sociedad civil hubieran salido a las calles aquí no pasó nada de eso y ahí lo tenemos pero es bueno que estemos conscientes de que así fue como pasó que fue con toda una aviesa intención y que simplemente nos dejamos y el que se deja lo pisan y eso es lo que ha sucedido si la gente se deja ponemos aquí político en la Cámara de Cuentas en la Suprema Corte de Justicia en el Constitucional en el Superior Electoral en la Junta Central Electoral toda gente de nosotros todos y de los aliados a ellos no no reaccionaron entonces ya ustedes saben que ustedes van a hacer lo que les dé la gana ahí todo lo que nos convenga a nosotros entonces un pueblo no puede dejar que le hagan eso recordemos una cosa cuando a usted lo agreden si usted se queda tranquilo usted va para el suelo es para el suelo que va si retrocede más pronto que hay ocasiones en las que hay que combatir porque es la única manera de salvarse huir no se puede porque para donde nos vamos a ir entonces esa es una realidad yo creo que ya que nos dejamos nos dejamos avasallar los dominicanos al menos tenemos el deber de aprendernos la lección y saber que no debemos caer en eso nunca más que desde que llegue un gobierno el que sea que quiera poner a sus políticos a controlar la justicia hay que levantarse y hay que decir que no y hay que tumbar esa idea esa pretensión esa es la realidad así que ojalá que no tengamos ojalá que las instituciones que tenemos en manos de un dirigente del partido oficial no vaya entonces a caer en manos del otro dirigente por lo que hay que luchar es porque eso termine porque sea independiente cada órgano cada institución del estado que sea independiente comenzando por la justicia porque sin eso no puede haber convivencia